Presidente, buenos días, Omar Niño de San Luis Potosí. Presidente, usted ha estado mencionando que tratará de no dejar obras pendientes antes de que termine su administración, pero en la Huasteca Potosina hay un poco de preocupación porque está la importante carretera de Ciudad Valles a Tamazunchale. A simple vista se ve como un avance de un 60% y viene lo más complicado que es de Matlapa a Tamazunchale, que es una sierra que usted conoce y la pregunta es si se acabará esta carretera antes de que termine su administración. Sí, la vamos a terminar y sí tengo la preocupación y la ocupación en esa carretera porque ya tenemos poco tiempo y hemos tenido algunas demoras porque hay grupos ahí que abusan, que quieren sacar raja de la necesidad que tenemos de concluir la carretera. No quiero ser más específico, pero ellos sí me entienden. Nada más para que sepan que ya estoy informado y ya estamos actuando. Entonces, vamos a continuar con la carretera. En Tamazunchale hay un problema histórico de que es una sola calle y es muy difícil, muy complicado hacer un libramiento. Pero atravesar Tamazunchale es como un viacrucis y la gente lo sabe. Entonces, le di instrucciones a Jorge Nuño, secretario de Comunicaciones, para que avancemos también en eso, que se busque la forma, porque está rodeado de cerros. Entonces, se tiene que hacer un corte arriba. Es una obra de ingeniería civil, pero se puede. Y le instruí de que podamos fraccionar la carretera, es decir, entregar por tramo a empresas, que no sea una o dos empresas, sino si podemos contratar a diez, que lo hagamos para avanzar más. Esto mismo lo estamos haciendo en el Tren Maya y en otras obras para ir ganando de tiempo. Pero decirle a la gente de la Huasteca, Potosina, que es un compromiso terminar esa carretera. Ya voy a ir para allá con ese propósito. Pues yo creo que en un mes voy a estar por allá. ¿A la Huasteca o a la capital? A la Huasteca. Quiero ir a ver la obra. Quiero ir a la supervisión de la obra. Porque orden dada, no supervisada, no sirve de nada, para decirlo amablemente. Gracias, presidente. Si me permite hacer...